Son de la mañana, son de la mañana Son 106.5 Son las 7.40 minutos Bueno señores, hoy a las 8 de la mañana el precandidato Gonzalo Castillo ofrece su primera entrevista después de ser pues confirmado como el candidato del danilismo que otra información es que ayer pues se oficializaron su retiro todos los otros precandidatos del danilismo es decir que el acuerdo en base al cual se estableció que después de decirse cual era el candidato pues todos los demás se retiraban se cumplió plenamente porque todos los candidatos danilistas ya oficializaron su retiro entonces ahora solamente están Leonel Fernández Gonzalo Castillo Melanio Paredes Manuel Crespo y Marisa Ortiz Marisa Hernández Marisa Hernández como aspirantes presidenciales ya lo que tenían el compromiso dentro de la corriente danilista pues ayer oficializaron su retiro para que se compita con el apoyo a un solo a un solo candidato son las 7.42 minutos Marilena Núñez gracias Julio muy buenos días a todos se esperaba que cuando se anunciara el ganador en esa medición de los precandidatos danilistas para competir con Leonel Fernández el próximo 6 de octubre en las primarias del PLD se iban a dar a conocer datos que revelaban esas encuestas realizadas por cuatro firmas M. Benka, Engage, Greenberg y Gallo yo tenía fichas de esas encuestas desde ayer pero no quise hablar de las mismas esperando que se dieran a conocer oficialmente y tener información más completa de todos modos como esto no ha sucedido y estos datos están ahí ustedes lo van a ver en pantalla voy a comentar algunos de estos datos voy a comenzar sobre la medición que se hizo de cómo quedaría uno de los precandidatos frente a Binader en el 20 esto pertenece a la firma Engage y dice la vamos a poner en pantalla de inmediato suponiendo que las elecciones de mayo 2020 fueran en el día de hoy ¿por quién votaría? entre ya la vamos a ver ¿verdad Lea? entre Luisa Binader que obtuvo un 43.4% y expresidente Leonel Fernández un 35.9% ninguno un 19.3% hay una diferencia de 7.5% es decir que según esta encuesta realizada la semana pasada a Binader le ganaría con un 43.4% a Leonel que obtendría un 35.9% en las elecciones del 2020 la misma pregunta se hizo con Luis Binader y Gonzalo Castillo ¿qué obtuvo Luis Binader? un 40.6% Gonzalo Castillo un 36.0% ninguno en este caso 20.9% la diferencia de 4.6 puntos la diferencia con Gonzalo Castillo es menor y en el caso de Domínguez Brito a Binader que es la próxima gráfica 42.8% Francisco Domínguez Brito un 26.6% y ninguno 26.9% aquí la diferencia es 15.2% o sea que según esta medición ninguno ninguno de estos precandidatos ganaría en primera vuelta en el 2020 recuerden que esto mide un escenario específico se desarrollan estrategias y todo cambia hay otra ficha que vamos a comentar que es ellos la titulan esta pertenece a la firma encuestadora Greenberg y la titulan Leonel ganando contra otros candidatos PLD es el título no le estoy diciendo yo pero si revela que Leonel ganaría ante todos los precandidatos dice ahora hablemos de las primarias del PLD independientemente de su simpatía política si tuvieras que elegir votar entre y ahí leen los nombres que yo voy a decir a continuación por quien votaría usted en las elecciones primarias del PLD que se efectuarán el 6 de octubre dice que esto es entre votantes probables del PLD Leonel 55 contra Gonzalo 37 Leonel 59 si es con Domínguez Brito 32 Leonel obtendría un 62 contra Navarro que obtendría un 25 si es contra Radamés Segura Leonel un 65 Radamés Segura 21 si es con Temisto Clez Montaz Leonel un 66 Temisto Clez Montaz 19 y con Maritz Hernández Leonel 66 Maritz Hernández 19 o sea que según esta ficha de la firma encuestadora Greenberg en todos los escenarios Leonel saldría ganador hay otra ficha interesante que dice que también pertenece a Greenberg que habla de que las personas que se identifican con el partido ellos la titulan más personas identifiquen debe ser como que se identifican pero bueno se identifican con el PLD y dice de todos los partidos grandes y pequeños que hay en el país dígame por favor el partido por el cual usted simpatiza prefiere o por el que más se inclina esa fue la pregunta el PLD obtuvo un 49% el PRM un 31% PRD 6% Partido Reformista Social Cristiano 2% otro 1% ninguno 9% y no sabe uno hay que destacar que entre ninguno otro y no sabe hay 11 puntos que establecen una gran diferencia otra ficha que también quiero destacar son muchas pero solamente voy a comentar dos más porque estamos en radio yo decía ayer porque ya yo tenía estas encuestas desde el día de ayer que en la mayoría Gonzalo ganó Gonzalo estaba por encima pero en algunas preguntas hubo una especie de empate técnico y esto lo voy a poner esto como ejemplo aquí lo titulan misma favorabilidad para Castillo y Domínguez Brito y la leyenda dice para cada uno favor decidir decirme su opinión de esta persona en una escala del 1 al 5 donde una valoración de 5 significa un sentimiento muy favorable y una valoración de 1 significa un sentimiento muy desfavorable y 3 significa más o menos puede usar cualquier número de 1 a 5 si nunca ha oído hablar de esa persona o no la conoce por favor dígalo y esto fue también entre votantes probables del PLD aquí hubo un empate entre Gonzalo y Domínguez Brito con un 33% y en segundo lugar el que quedó fue Reinaldo Pared con un 27% que parece aunque no lo incluyeron en las demás porque él retiró su precandidatura parece que lo lo incluyeron ahí como líder y ya la última que voy a comentar está también este Engage que habla de conocimiento de los precandidatos presidenciales por el PLD entonces como tendencias ellos dicen los hombres aparentan tener más conocimiento sobre quienes son los aspirantes del PLD y se registran mayores tasas de conocimiento mientras más avanza la edad del grupo encuestado entonces ¿quiénes son los candidatos más conocidos? según Engage Domínguez Brito con un 74.8% Gonzalo con un 73.4% Andrés Navarro 64% Temístocles Montaz 54% Radame Segura 47.3% y Maritza Hernández 25% esto es una hay que darlo como bueno y válido es una verdad absoluta bueno no son hallazgos en firmas encuestadoras hay algunos que han criticado determinadas encuestas por la forma en que se manejaron los datos porque se infiltraron los datos antes de la entrega y otras firmas son reconocidas por el trabajo profesional que se hizo entonces yo voy a terminar mi comentario diciéndole a Felucho Jiménez que sostengo que hay disgustos en estos momentos entre los danilistas que no están unidos que no están entregados de manera activa de manera dinámica entusiasta como solicitó Temo a trabajar por la precandidatura hasta ahora que esto lo van a lograr no lo dudo pero hasta ahora esto no se ha logrado Felucho me decía ayer pero mira Temo mira como Temo está integrado entonces el caso de Temito Clezmontaz es muy especial yo no soy quien para juzgar ni criticar a Temito Clezmontaz no pero si hay que poner en contexto creo que en un momento dado Temito quizás se sintió traicionado por su gente a él lo pusieron en el paquete de Odebrecht y tal y como él demostró con una firma de abogados muy seria cuando hablamos de la firma de Fabiola Medina de abogadas como Luz Díaz no estamos hablando de esos abogados que defienden lo indefendible de esos abogados que te pueden sacar un criminal y un narcotraficante de la cárcel demostrando errores en los expedientes aunque sean culpables no hasta el momento son abogados que se reconocen por su integridad cuando esa firma se involucró ya uno decía bueno aquí esto está raro y que lograron que logró demostrar esa firma sus abogados y temístocles él no firmó nada él sí recibió un dinero que fue para su partido para su campaña entonces lo sacan de este expediente y ahora él decide jugar el rol de trabajar por la unificación de los danilistas ese es su derecho pero por la posición de temístocles Montaz no podemos decir que hay unidad otro dato que me llamó la atención lo que escribió ayer Reinaldo respondiendo a alguien que había escrito algo en Twitter y dijo él si algo aprendí del maestro es que la dignidad es lo más preciado en una persona y con la mía no permito ni que por asomo se juegue con ella y en el caso de Domínguez Brito que muchos dicen bueno pero él apoyó el acuerdo observen si ustedes analizan sus palabras lo que él escribió él dijo que respetaba el pacto y que seguiría trabajando por una sociedad más justa felicitó a Gonzalo no dijo que se iba a integrar a trabajar por la precandidatura de Gonzalo no o sea hay disgusto que esto se pueda superar bien y ya terminó Maurice reseñando hallazgos importantes que Loner le ganaría a cualquier precandidato por su cuenta porque si se unifican todo es otra cosa que trabajen por su cuenta y que hasta ahora el PLD con ninguno de estos candidatos podría ganar en primera vuelta en el 2020 a Maurice son 100